SONRA El sol ya se está escondiendo allá atrás de la montaña El sol ya se está escondiendo allá atrás de la montaña Mientras la negra lo mira sentadita en la cabaña Mientras la negra lo mira sentadita en la cabaña La negra dice cantando, mi negro cuando vendrá Pa' que luego me acaricie o no me acaricie más La negra dice cantando, mi negro cuando vendrá Pa' que luego me acaricie o no me acaricie más Ay, ¿por qué será? ¿por qué será? Ay, ¿por qué será? ¿por qué será? Ay, ¿por qué será? ¿por qué será? Ya la noche está cayendo, el negro no viene ya La negra se está muriendo, de tanto al negro esperar La negra se está muriendo, de tanto al negro esperar Ay, ¿por qué será? ¿por qué será? Ay, ¿por qué será? ¿por qué será? Ay, ¿por qué será? ¿por qué será? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será? Y a la noche está cayendo, el negro no viene ya Y a la noche está cayendo, el negro no viene ya La negra se está muriendo, de tanto al negro esperar La negra se está muriendo, de tanto al negro esperar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Nos vamos en la feria! ¡Ahí!